El libro Los recuerdos del porvenir fue publicado cuatro años antes que 100 años de soledad y es considerado por muchos estudiosos como el punto de partida de lo que sería conocido como el realismo mágico, etiqueta que la propia Elena Garro rechazó para sus libros a lo largo de su vida ya que consideraba que era una etiqueta mercantilista. Para ella el realismo mágico no era más que la cosmovisión indígena, nombrada así para vender libros. En Los recuerdos del porvenir aparece el general Francisco Rosas, enamorado de Julia Andrade, un tirano que acaba despechado y complicando la vida de los habitantes de Istepec. El pueblo de Istepec, igual que el general y su amada y la completa panoplia de personajes entre los que destacan Isabel, Nicolás, Felipe y Juan Cariño, acaban tejiendo un complejo tapiz de historias. El borrador fue escrito en Suiza y rescatado de la chimenea por su hija Elena Paz. En 1963 ganó el premio literario Javier Villaurupia.